1789. Dos impetuosos personajes enfrentados entre sí marcan la revolución francesa. Por un lado, María Antonieta. Por el otro, Maximilien Robespierre. De la reina se dice que es insensible, arrogante y dispuesta a todo para traicionar a Francia, su país de adopción. A él se le considera un dictador, único responsable del terror revolucionario y de sus miles de muertos. Ese es el San Benito que llevan puesto. Pero si se mira todo más de cerca, empiezan a surgir dudas. La historia de María Antonieta comienza aquí. Es hija de la emperatriz de Austria y con 14 años desembarca aquí. Bueno, en esa época Versalles era así. Ahí vive el rey de Francia. María Antonieta llega para casarse con el delfín del reino, el futuro Luis XVI. Obviamente, como ocurre siempre en la época, es una boda política para unir a los dos países tras siglos de conflicto. Al principio, todo va bien. María Antonieta es bella e ingeniosa. Los franceses le cogen cariño enseguida. Pero para ella, en Versalles, no todo es color de rosa. Primero le cuesta respetar la etiqueta. La etiqueta es la forma de comportarse en la corte y es la única manera de obtener respeto. A María Antonieta eso le da igual. Es independiente y prefiere vivir apartada de los cortesanos de palacio con un pequeño grupo de amigos íntimos, lo que crea muchas envidias. También asiste a bailes y teatros, incluso sin su marido, que prefiere dedicarse a hacer bricolaje con las cerraduras del castillo. También es verdad que el delfín no es la alegría de la huerta. Y luego es que el amor tampoco es lo suyo. Como consecuencia, en Versalles corren rumores contra la austríaca, como se la conoce, la extranjera incapaz de dar un heredero a la corona. Tras haber crecido rodeada de su familia en Viena, descubre que la corte del rey de Francia es un foso de fieras. Ocho años más tarde, en 1778, el nacimiento al fin del primero de sus cuatro hijos supone un alivio para María Antonieta, ya reina. Pero el daño ya está hecho. El pueblo que al principio la adoraba se ha vuelto contra ella. Ahora la acusan de adulterio. También se dice que despilfarra el dinero real. Incluso la apodan Madame Déficit. Es cierto que a María Antonieta le encanta ir de compras, pero también protege a muchos artistas que contribuyen a la influencia cultural de Francia. Y si las arcas del reino están vacías, la culpa es de su marido, que gasta fortunas en apoyar la Revolución Americana. A María Antonieta no le importa la política, pero va a tener que interesarle. Porque está a punto de estallar la Revolución Francesa. Hay una persona que espera impaciente esta revolución. Se trata de Maximilien Robespierre, un burgués de Arras que nunca ha estado en la corte. Todo lo contrario, su infancia ha estado marcada por la penuria. A los seis años pierde a su madre, su padre lo abandona y se queda con su abuelo. Pero contra todo pronóstico, resiste a la desgracia, realiza una brillante educación y se convierte en abogado. A los 30 años, Robespierre encarna el espíritu de la Ilustración, austero pero poderoso, sediento de igualdad y de justicia social. Además es un hombre de acción. Maximilien quiere cambiarlo todo y como es un excelente orador, no pierde ocasión de darlo a conocer. No tardará en encontrar una plataforma digna de su talento. Al comienzo de 1789, Francia está al borde de la bancarrota. En Versalles, el rey convoca a los estados generales para recaudar nuevos impuestos. 1.150 delegados de los tres órdenes, la nobleza, el clero y el tercer estado se reúnen el 5 de mayo. Robespierre acude en representación del pueblo. Un mes más tarde, el 4 de junio, el primer hijo de María Antonieta y Luis XVI muere de una enfermedad a la edad de siete años. El destino se ensaña con esta madre, muy unida a sus hijos, que ya había perdido una hija pequeña unos años antes. Seis semanas más tarde, el 14 de julio de 1789, el pueblo saquea las armerías de París y ataca la prisión de la Bastilla, símbolo del absolutismo real. La Asamblea jura dotar al país de una constitución. Se suprimen los privilegios. La revolución estalla en el reino de Francia. En medio de esta tormenta política, Robespierre tiene un papel clave. Es un talentoso teórico que dirige asociaciones revolucionarias, en particular el futuro club jacobino. Defiende el sufragio universal, condena la esclavitud e incluso la pena de muerte. Sus discursos son un éxito. De carácter inflexible se gana el apodo del incorruptible. En cuanto a María Antonieta, no pueden imaginar que se cuestione la realeza. Para esta ferviente creyente, la monarquía es obra de Dios y los hombres solo pueden acatarla. Exasperada por la indecisión de su marido, María Antonieta exige que el ejército reestablezca el orden en las calles de París. Pero ya es demasiado tarde. El pueblo asalta Versalles y se lleva al rey y a su familia de vuelta a París, manu militari. Primavera de 1791. Muy preocupados por el giro que está tomando la revolución, la pareja real decide huir al extranjero. Sí, pero el extranjero está muy lejos. El 21 de junio son sorprendidos a mitad de camino en el pequeño pueblo de Vaguen. El resultado es que se consuma el divorcio entre los parisinos y la corona. Diez meses más tarde, Francia declara la guerra al hermano de María Antonieta, que se ha convertido en rey. Los revolucionarios creen que los aristócratas emigrados preparan una contrarrevolución. Y no se equivocan. A María Antonieta no le molesta la guerra. Se encuentra prisionera en su palacio de las Tullerías, en París, y cree que una invasión detendría la revolución. Lo cierto es que los revolucionarios acusan tanto al rey como a la reina de facilitar información estratégica al enemigo. Para Robespierre hay que acabar con la monarquía e imponer la república. Y el 10 de agosto de 1792, los Saint-Culot rodean el palacio de las Tullerías. El rey, superado por los acontecimientos, pierde el poder. El 21 de septiembre se abole la monarquía y se erige la república. Luis es condenado a muerte y guillotinado el 21 de enero de 1793. María Antonieta se queda sola con sus hijos para hacer frente a la agitación revolucionaria. Robespierre está en la cresta de la ola. Como diputado de la convención, la nueva asamblea que encarna el poder republicano se radicaliza. Con el apoyo de la mayoría de los elegidos, impone medidas expeditivas. Se manda a miles de personas a la guillotina celebrando juicios exprés que se llevan a cabo con el apoyo de Robespierre. Para salvar la revolución, el antiguo opositor de la pena de muerte se convierte en un auténtico verdugo. María Antonieta es la siguiente en la lista. En esta revolución dirigida por hombres, en la que a las mujeres se les niega cualquier poder político, la reina de puesta es un objetivo primordial. Primero la separan de su hija y su hijo, el delfín Luis Carlos. No los volverá a ver. Después la envían a la conciergerie de París. Sí, esa es la conciergerie actual, pero en aquel entonces era una prisión miserable. Allí, a María Antonieta se la obliga a vivir día y noche bajo la mirada de los soldados encargados de custodiarla, bajo una humillación constante. Lejos de rendirse, afronta su situación con una dignidad que sorprende a quienes la ven. Por su parte, Robespierre multiplica las reformas revolucionarias. Portavoz de los pobres, aprueba una ley para regular el grano y el pan. Logra que el mayor número posible de personas tenga derecho a voto e impone su viejo sueño, la abolición de la esclavitud. Pero necesita el apoyo de los sans-culottes. ¿Qué piden la cabeza de la austriaca? No pasa nada. Robespierre se la va a dar. El incorruptible y sus amigos consiguen que el tribunal revolucionario la juzgue por alta traición. La acusación carece de pruebas, pero todo está preparado para condenar a María Antonieta. Incluso se afirma que mantuvo relaciones incestuosas con su hijo. Los carceleros menosprecian a la antigua reina de Francia hasta el final. Luis XVI había tenido derecho a un carruaje, pero a María Antonieta la llevan al cadalso, en un simple carro, con las manos atadas a la espalda. Fue guillotinada el 16 de octubre de 1793 en la Plaza de la Revolución, futura Plaza de la Concordia. A pesar de esta aparente victoria, Robespierre pronto se encuentra aislado. Incluso en su propio bando, nadie está a salvo de la guillotina, apodada la Navaja Nacional. Todo el mundo tiene miedo. Finalmente, en el verano de 1794, cae derrocado. El 28 de julio le llega el turno del cadalso. Dos siglos después, los nombres de María Antonieta y Robespierre siguen generando opiniones encontradas. Responsable, junto a otros, del terror revolucionario, Robespierre sigue siendo para muchos un visionario, un demócrata de corazón. Sus ideas dieron origen a la actual República Francesa y es uno de los creadores del lema nacional, libertad, igualdad, fraternidad. María Antonieta, por su parte, pagó con su vida la defensa de la monarquía, la única visión del mundo que había conocido. Un espíritu rebelde, a pesar de todo, valiente ante la adversidad, mujer y extranjera. Ella resultó el chivo expiatorio perfecto para la historia. 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2